Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, bienvenidos a la actividad número 3 correspondiente a la experiencia de aprendizaje 9. Esta actividad se denomina nuestro aniversario. El primer ejercicio que nos plantea nos dice, escribe dos ejemplos para cada categoría. Tenemos cuatro categorías, comida, food, music, música, landmarks, puntos de referencia, celebration, celebración. Ok, bien, para cada una de ellas vamos a escribir dos oraciones. Veamos, example, pollo a la brasa. Ejemplo, como ejemplo tenemos en comida, pollo a la brasa que es un plato peruano, por lo tanto. Ahí está el ejemplo. Vamos a aumentar dos más, dos ejemplos más. El cuichactado es un plato típico de la región Apurímac, por lo tanto, ahí está cuichactado. Number two, impo de trucha, que es otro plato típico de la región de Puno. Y también lo ponemos aquí, en la categoría de comida, food. En la categoría música, music, vamos a poner el huayno, que es característico del Perú. También vamos a poner cumbia, que también es uno de los tipos de música que existe en el Perú. Bien, landmarks, lugares o puntos de referencia, lugares muy famosos, muy conocidos. En este caso, en el Perú, se conocen más como lugares turísticos o atractivos turísticos. Por lo tanto, tenemos aquí el lago Titicaca, que es un lugar muy famoso, muy conocido. Un lugar hermoso, además. Number two, tenemos Machu Picchu, que también es otro atractivo turístico mundialmente conocido. Bien, continuamos con la categoría celebración. En cuanto a celebraciones, una de las más grandes en el Perú son los carnavales. Por lo tanto, escribimos en esta parte, como ejemplo número uno, está como ejemplo número dos, fiesta de la Candelaria, que es una festividad muy grande en la región sur del Perú. Exactamente en Puno, que va en expansión, además. Por lo tanto, ahí ponemos fiesta de la Candelaria. ¿Ok? Es otra de las celebraciones. Si quieren aumentarlo, pueden poner, por ejemplo, otra celebración Inti Raimi, que es de la región de Cusco. En la zona norte, existen otras celebraciones. Lo pueden poner dependiendo de la región o del lugar que son ustedes, ¿no? Resaltando, de repente, lugares turísticos de cada región o también en cuanto a música, ¿no? Por ejemplo, en Tacna, ¿qué tipo de música es lo que se escucha? Pueden poner esa comida. ¿Qué tipo de comida hay en Tacna o en Huancayo? Por ejemplo, Papa, la Huancaina, ¿no? Pueden poner ahí, dependiendo del gusto de cada estudiante. ¿Ok? Bien, continuamos con la resolución de otros ejercicios. Let's practice. Practiquemos. Let's practice. Entonces, eso indica, cuando nos dice Listening Comprehension, implica de que tenemos que escuchar un audio. Un audio, por lo tanto, en esta parte nos dice, escucha tres presentaciones y relacione a la persona con la información. Bien, entonces, en el audio que vamos a escuchar, seguramente nos van a presentar a tres personas. Eso es lo que se puede entender. A tres personas, sí, exactamente. A Carlos, a Karen y Francisco. Yo ya escuché previamente el audio, así que ya sé de qué tratan. Cada uno o cada una de estas personas realizan una presentación de sus canales de YouTube. Y también, un poco a manera de presentación, ellos nos dicen de dónde son, ¿no? Y qué es lo que les gusta de los lugares que son. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, vamos a resolver. Una vez que hayamos escuchado el audio, vamos a resolver este gráfico. Bien. Hay que tener en cuenta de que el audio va a estar en la descripción del video. Y también lo pueden pedir a vuestros profesores. ¿Ok? Bien. Tenemos el primer ejemplo, el caso de Carlos, ya resuelto, para que ustedes entiendan. Carlos, nos dice en el audio de que es de Cerro de Pasco. Por lo tanto, lo señalamos con una flecha. Además de ello, nos dice que el aniversario de Cerro de Pasco es en octubre. En octubre. Por lo tanto, también relacionamos con una flecha. Bueno, luego nos dice también de que Cerro de Pasco tiene hermosos lugares. ¿Ya? Tiene hermosos lugares como el bosque de piedras Guayay. Bien. Por lo tanto, vamos a señalar esta parte con una flecha, ¿no? Bien. Continuamos, entonces, respondiendo también acerca de Karen. Karen, en el audio, nos dice de que es de Chachapoyas. Por lo tanto, vamos a señalar o relacionar con una flecha. Bien. Relacionamos con una flecha de esta manera, indicando de que Karen es de Chachapoyas. Además, nos dice que el aniversario de Chachapoyas es en septiembre. Por lo tanto, señalamos también de esa manera con una flecha, ya que en este cuadrito nos dice aniversario en septiembre, ¿no? Bien. Continuamos. Continuamos. Además de ello, Karen nos dice que Chachapoyas tiene increíbles lugares, increíbles lugares como las cataratas de Gocta. Por lo tanto, señalamos con otra flecha de esta manera. Bien. Eso sería todo en cuanto a Karen. Ahora continuamos con Francisco. Está en esta parte Francisco y él nos dice que es de Ayacucho. Por lo tanto, lo señalamos también con una flecha. Lo señalamos con una flecha de esta manera. De dónde sacamos toda esa información está en el audio, que les voy a dejar en la descripción del video. Además, nos dice Francisco de que el aniversario de Ayacucho es en abril. Abril. Entonces, lo señalamos con una flecha, ya que en este recuadro nos dice aniversario en abril. ¿Ok? Bien. Más abajito. Bajamos más abajito. Y en esta parte nos dice que en Ayacucho se tienen fantásticas tradiciones. Eso nos dice Francisco. Por lo tanto, vamos a también señalar con una flecha de esta manera. Bien, así quedaría nuestro gráfico relacionado ya con las flechas correspondientes. ¿Ok? Continuamos con el siguiente ejercicio. En esta parte lo que nos pide es escribir si es verdadero o falso. La letra B nos dice, escribe T si es verdadero o F si es falso. Bien, entonces vamos a realizar esa actividad. Example, ejemplo, nos presenta una oración y dice Carlos es de Chachapoyas. Esa afirmación es falsa, ya que Carlos es de Cerro de Pasco. Más bien, Karen es de Chachapoyas. Por lo tanto, es falsa. Escribimos en esta parte la letra F, que significa false, falso. ¿Ok? Bien. Afirmación número uno. Nos dice, el aniversario de Cerro de Pasco es en octubre. Esa afirmación es correcta. Hace poquito hemos estado viendo toda esa información. En esta parte nos dice, por ejemplo, Carlos es de Cerro de Pasco y con la flecha está señalando que el aniversario de Cerro de Pasco es en octubre. En octubre, debería decirlo. Está en español. Octubre. Está escrito en español. Se equivocaron seguramente. Bien. Entonces, como hemos visto, esta primera afirmación es verdadera. Es verdadera. Ya que el aniversario de Cerro de Pasco es en octubre. Por lo tanto, vamos a escribir ahí la letra T. Vamos a escribir ahí la letra T. T. True. Que significa verdadero. Bien. Continuamos. Número dos. Karen está muy orgullosa de chachapollas. Karen está muy orgullosa de chachapollas. Y esa afirmación es correcta. Es verdadera. Por lo tanto, vamos a escribir la letra T. ¿Por qué es verdadera? Porque eso señala en el audio que hemos escuchado. Ustedes también lo van a escuchar. Así que no se preocupen. Eso es lo que dice en el audio. Lo pueden corroborar. Número tres. El aniversario de Ayacucho es en septiembre. Dice. Esta afirmación es falsa ya que el aniversario de Ayacucho es en abril. Por lo tanto, escribimos la letra F. False. Bien. Continuamos. Número cuatro. Número cuatro. El bosque de piedras de Guayay está en Cerro de Pasco. El bosque de piedras de Guayay está en Cerro de Pasco. Esa afirmación sí es verdadera. Lo hemos escuchado. En el audio, por lo tanto, escribimos la letra T. Escribimos la letra T. True. Que significa verdadero. Continuamos con la última afirmación. Nos dice. Francisco está orgulloso de la catarata de Gocta. Francisco no está orgulloso. No indica esa afirmación. Por lo tanto, es falsa. Más bien, Karen, Karen, quien es de Chachapoyas, nos dice que está orgullosa de la catarata de Gocta. Por lo tanto, esa afirmación le corresponde a Karen, más no a Francisco. Entonces, por lo tanto, es falsa esa afirmación. Bien, de esta manera quedaría esta parte de la actividad 3. Continuamos resolviendo el resto de las actividades que nos quedan. practice exercise 2. Practice exercise 2. En esta parte nos dice, practice ejercicio 2. Completa el texto con las palabras correctas del recuadro. Completa el texto con las palabras correctas del recuadro. con estas palabritas vamos a completar este texto que está incompleto así que vayamos a esa parte y completemos de la siguiente manera a ver, vamos a empezar por comprender que es lo que nos quiere decir el texto hola, mi nombre es Marta y soy de Tumbes y soy de Tumbes me encanta mi ciudad bien, hasta ahí correcto no hay nada que completar aquí tenemos un espacio vacío y en esta parte también entonces esta oración si hay que completar con dos palabras nos dice el de Tumbes es enero bien, entonces ahí nos faltan dos palabritas nosotros ya podemos avisorar de que faltan las palabritas aniversario y también en en inglés in por lo tanto vamos a copiar estas dos palabritas ya por cuestión lógica ya podemos deducir de que faltan esas palabras vamos a tacharlo vamos a tacharlo de esa manera y este completamos aquí vamos a completar la palabra aniversario aniversario que significa aniversario que significa aniversario y lo vamos a completar en esa parte lo acomodamos y listo el aniversario de Tumbes ya diría la oración ya varía ya cambia el aniversario de Tumbes que tiene que ver es en es en eso es lo que quiere decir el texto es en el aniversario de Tumbes es en entonces vamos a completar en esta parte in en inglés es en enero enero entonces estamos completando con las palabras adecuadas el aniversario de Tumbes es en enero ya el texto está correctamente completado bien más abajito en esta parte dice estoy muy estoy muy de mi ciudad y podemos deducir de que falta ahí la palabra orgulloso porque otras palabras no pueden completar no podemos decir estoy muy amigable de mi ciudad o estoy muy increíble de mi ciudad no eso estaría no estaría correctamente escrito esa oración por lo tanto la correcta sería la palabra orgulloso proud orgulloso estoy muy orgulloso estoy muy orgulloso proud estoy muy orgulloso de mi ciudad estoy muy orgulloso de mi ciudad bien entonces esta oración dice estoy muy orgulloso de mi ciudad ok bien el siguiente texto la siguiente oración nos dice estoy orgulloso de estoy orgulloso de belleza natural entonces ahí nos falta nos falta esta palabrita de la belleza natural ya de la esa palabrita la nos falta entonces lo completamos aquí de esta manera para que la oración tenga sentido ok ahora si ya está correctamente completado y dice estoy orgulloso de la belleza natural estoy orgulloso de la belleza natural como como el o como como la hermosa playa punta sal como la hermosa playa de punta sal ok bien y en esta última parte nos dice estoy orgulloso de de lugares entonces tenemos dos palabritas cuál es la palabra adecuada aquí no creo que sea la palabra amigable o sea si ponemos amigable ahí diría estoy orgulloso de los lugares amigables y increíble persona un tanto que no tiene sentido esa oración por lo tanto sería lo revés vamos a completar con esta palabrita ames que significa increíble o asombroso por lo tanto escribimos en esta parte esa palabrita vamos a escribir ahí y la oración va a decir la oración va a decir estoy orgulloso de los increíbles lugares o puntos de referencia estoy orgulloso de los increíbles lugares o puntos de referencia y la gente amigable y la gente amigable ahí vamos a completar amigable aquí está esa palabrita amigable vamos a completarlo en esta parte ok bien entonces la oración se completa el texto también y va a decir de la siguiente manera vamos a traducir nuevamente todo el texto hola mi nombre es Marta y soy de tumbes me encanta mi ciudad me encanta mi ciudad el aniversario de tumbes es en enero estoy orgulloso de mi ciudad estoy orgulloso de la belleza natural como como la hermosa playa punta sal estoy orgulloso de los increíbles lugares o puntos de referencia y la gente amigable ok ese es el texto completo y finalmente nos dice come and visit ven y visita ven y visita eso sería todo con la resolución de esta actividad número 3 correspondiente a la experiencia de aprendizaje 9 ojo no se olviden de que todos estos textos lo vamos a utilizar o lo vamos a necesitar para realizar nuestro reto en la quinta actividad así que no se olviden de todos estos textos de estos ejercicios que estamos realizando ok bien continuamos o finalmente vamos a responder estas preguntas que nos hacen nos dice la primera pregunta puedo reconocer palabras simples cuando las escucho en inglés claro que sí por lo tanto vamos a marcar con una x sí puedo comprender palabras familiares que escucho en un texto breve y sencillo en inglés claro que sí por lo tanto marcamos también sí bien así de esa manera culminamos con esta actividad y nos vemos en la actividad 4 bye bye take care